Continuamos con los resúmenes de esta serie animada de Marvel Studios y esta vez El Vigilante nos tiene un nuevo universo que nos va a mostrar, así que con ustedes el tercer capítulo de la suena temporada de What If, llamado ¿Qué pasaría si Happy Hogan salvara la Navidad? Este capítulo comienza con los Vengadores peleando con un Hulk morado, pero antes de eso iremos a un comienzo y como llegamos a este punto. En este capítulo el Vigilante nos dice que nos contará una de sus historias de Navidades favoritas, donde nos centramos en la Torre de los Vengadores en Nochebuena y vemos que se están preparando para esta fecha donde Happy intenta organizar todo esto pues dice que Jarvis está en mantenimiento y no se pudo encargar de decorar todo el lugar y además de esto veremos que como pasante de la Torre Vengadores se encuentra la misma Darcy, ella intenta llamar la atención de Happy a lo que este se deshace de ella mandándola a comprar cosas irrelevantes, mientras que a su vez vemos que María Gil le dice a Happy que se encargue más del tema de la fiesta que de la seguridad y que deje esa área a los expertos, ya que es necesaria la fiesta navideña por el año que habían pasado, y nos damos cuenta que la fiesta interrumpida por nada más y nada menos que Justin Hammer, el villano de la segunda película de Iron Man, quien logra tomar el control de la Torre de los Vengadores y su plan de robar una muestra de sangre de Hulk, ya que según él es 10 veces más listo que Tony Stark y con la muestra sería más fuerte que 12 Capitanes América, por lo que intenta entrar al laboratorio, y esto es visto por Happy quien le informa a Gil, y Happy logra colarse por los ductos de ventilación y llega al laboratorio donde intenta buscar el suero de Hulk, pero al ver que no puede hacer mucho, lamentablemente, de casualidad, se inyecta la sangre de Hulk, pero este no hace efectos rápidos, sino que poco a poco empieza a convertirse en una criatura morada, por su lado María Gil es capturada y tomada como prisionera, mientras que la transformación de Happy continúa y ella decide llamar a los Vengadores, comenzando con Natasha, quien se encontraba en una obra de teatro y en una especie de pelea también, luego de esto llama a Tony, pero ya se encuentra infrasado como Papá Noel y no logra entender lo que Happy quería, ya que a su lado estaba el Capitan América lleno de admiradores, por lo que decide llamar a Bruce Banner pero también se encontraba en los asuntos junto al mismo Hawkeye, ya que Ojo de Halcón no quería entregar un juguete, al final su celular se rompe por la fuerza de la sangre de Hulk y como otro recurso decide usar su radio de seguridad y habla con la misma Darcy, quien estaba fuera de la torre, y le pide que baje al sótano de la torre y que reactive a Jarvis, ella llega al lugar pero esto no sirve de mucho, porque mientras buscaba una copia de seguridad de la inteligencia artificial, es capturada por uno de los robots de la torre, ya que Justin Hammer está usando la legión de hierro, y es llevada ante el mismo Hammer, por lo que Happy termina usando una distracción y ya convertido en un Hulk morado, empieza a destrozar a todos los robots, haciendo que Hammer se esconde en contra el lugar, con lo que Happy libera a Maria y a Darcy, y les pide que esta vez si activen a Jarvis y que el se encrearía de Hammer, y luego de pelear con muchos robots, el villano de este capitulo se hace con nada mas y nada menos que el Hulk Buster, y empieza la pelea final entre ambos, y en un comienzo la pelea es bastante reñida, pero luego de un rat y de que Happy se enojara bastante, termina perdiendo el control hasta el punto de acabar con el mismo villano, a todo esto Darcy logra activar a Jarvis y consigue que este alerta los vengadores, que logran parar a Happy convertido en Hulk, ya que gracias a Darcy, los vengadores se dan cuenta de que este monstruo morado es nada mas y nada menos que el mismo Happy, y así termina este capitulo, pero si no antes, ver que había llegado Thor, pero lamentablemente nadie estaba para poder esperarlo, y ahora si termina el episodio, este fue resumen del tercer capitulo de la segunda temporada de What If. Si te gusto no olvides dejar un like y un comentario, y no olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, para que tengas una relación mas cercana conmigo, le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción, eso fue todo por el día de hoy, soy Daniel de ExGeek y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a los miembros del canal, ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana, le mando un abrazo enorme de parte del equipo de ExGeek.